Aquí estamos con la hermana seria, aquí está el hermano Aroldo, aquí está el hermano Murillo, el hermano Pastor Wilmer Aquí estamos viendo este local que está pues, el cielo lo ha destinado, ¿cómo explícanos hermano Wilmer? El Señor realmente, la dio verdaderamente, el Señor dio una bendición para, tenemos electa para casa pastoral Pero ahorita la tenemos verdaderamente para aulas de niños, aquí damos tiendes, damos placer dominical Y ahí están las mesas, las sillas, ¿verdad? Aquí faltaría arreglar el piso, ¿verdad? El piso, sí, verdaderamente también parte de las paredes Las paredes que están rajadas, ¿verdad? Sí, están rajadas las paredes Vamos a ver, aquí están, sí Y el fuego Sí, el fuego, reparar la mesa Ah, la mesa, sí, porque no hay No hay mesa Sí, ya para preparar la comida de los niños, ¿verdad? Sí, la comida de los niños, sí Sí, entonces eso Eso esperamos en nombre de Jesús, verdaderamente que Dios toque corazones para seguir adelante en nombre de Jesús Ya que el Señor me bendició a mi persona por comprarla Espero que hayan sembradores para que la reglen, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, en nuestra mano al pastor Wilmer Amén